Te esperé perdido y solo Creí que ibas a llegar Mis ojos buscaban tanto Ver la luz de tu mirada Recorrí con mi recuerdo Tu cuerpo, tu respirar Y el tiempo me fue convenciendo De que no te iba a encontrar Y media vuelta Y me alejé Lo entendí todo Y te jure Y me alejé Y media vuelta Y me alejé Lo entendí todo Y te lloré Te esperé perdido y solo Creí que ibas a llegar Mis ojos buscaban tanto Tu cuerpo, tu respirar Esperé con mi recuerdo Ver la luz de tu mirada Y el tiempo me fue convenciendo De que no te iba a encontrar Y me alejé Y me alejé Y me alejé Lo entendí todo Y te lloré 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 Gracias.